Bruselas 3000 por Rojo Córdoba Bruselas, año 3000, páramo desolado, un bloque enorme en su horizonte, bloque, cualcaba tosca o meteorito sin tallar, bloque negruzco con ocre desgajado, lagrimando salitre, al parecer habitado por metálicas arañas que siguen vivas pero no osan moverse, hace quizás centurias, om, no escucha, om, como canta la piedra que parece de allende el espacio, om, mezquita antena, recibiendo a cuentagotas clave morse desde otra galaxia, om, om, es el sonido de sus órganos internos, surciendo fino el futuro de estas tierras y de estos planetas que siguen girando alrededor de aquella estrella, aquella estrella roja que nos mira desde arriba, óxido ferroso, danza libre en la estratosfera, con sus velos del tamaño de montañas, om, y dentro de este bloque, gotas, puntos, latires, casi imperceptibles, agujas, microscópicos insectos trabajando apurados pero detallistas en la penumbra, a veces, como milagro se ilumina el corazón del templo, pero sólo a veces, aún nadie distingue el hardware que habrá de parirse, mira cómo la niebla plateada sorprende a la pequeña ciudad de insectos, que laten y trabajan pero que son interrumpidos por microsegundos de flashes que los sobresaltan, y de nuevo penumbra prolongada, y luego, cual metálico cerillo en el abismo, lenta se prende una semilla, una hoja, una especie de rama, dos ramas, venas, que flotan pintando el silencio negro rumbo a la cúpula del edificio, por fin, vemos un árbol de viento y genealogías milenarias, hay insectos ya parcialmente iluminados, tejiendo, programando, rediseñando, prendiendo, apagando, insuflando, horneando, enfriando, lavando, cuidadosamente, tallando, esculpiendo el código genético del altar de este templo, esto es, el nuevo corazón de Carlota, sí, desde afuera, desde la distancia, siendo el año tres mil aquí en Bruselas, el otrora templo de Santa Catarina parece meteorito, pero en realidad es un vestido vivo, que por dentro ahora brilla ensangrentado por la forja de los glóbulos, y que por fuera es búnker con vitrales que parece que quisieran derretirse, este templo, visto a la distancia, cabeza, om, escarabajo, om, venganza del cobalto, puño negro, con un loto que apenas chispea a veces allá adentro, lo siguen diseñando, se escucha como citras, como lluvia, como el viento en la hierba, hace milenios al parecer, ya puede verse una silueta, las venas, como diminutas manos plateadas brotando verticales, nos dejan ver que la sangre de ella, es de diamante, su sistema nervioso de erizos cual magnetos, sus huesos de una extraña piedra rosa nieta futura del zafiro, su piel es transparente, refulge, unos diez metros de alto, refulge, con los brazos abiertos, refulge, aún sin cara ni armadura, refulge, el feto de Carlota Cyborg, late, en el centro de este templo, celebrado por millones de agujas, que le lanzan hilos como lenguas milimétricas hacia los poros, para seguir con su tejido fino de hélices ácido desoxirriponucleicas, portadoras de espíritu licuado con antimateria, y lo vemos, es como un polluelo de paloma su alma, naciendo lentamente en su cuerpo nuevo, y lo registramos, va encendiendo uno a uno los chakras guerreros de su nuevo cuerpo, Carlota los besa, los honra, los conoce a profundidad en un instante, les sube y baja de volumen, los toca poco a poco, como quien afina una guitarra eléctrica, y entonces, deja de pulular el alma, paloma, y se fija al fin al cuerpo de Carlota, Carlota, parece estatua de sal flotando en medio del negro templo, parece cascarón humanoide siendo aún esculpida por dentro y por fuera, por hilos, petroviscosos, que la rodean toda, de la araña Venom, a su alrededor en plena gestación de la pulpa, y ella aún, es el misterio, es el misterio del hueso de una fruta sin abrir, Carlota, sigue siendo abrazada por esta aura orgánica y viscosa, porque andan ajustando todo para que pueda abrir los ojos, oh, y lo hace, escucha a través de ellos, y se entera, de todo lo que dicen esas gotas clave morse de otra galaxia, que caen en la cúpula de este bloque, y recuerda, todo, escarabajo, meteorito negro, o mezquita ocre vigilada por metálicas arañas, el templo de Santa Catarina muta en capa halo de Carlota Cyborg, su capa, cada vez más encrespada, rivaliza en brillo y movimiento con la magnetósfera, la Carlota da un paso, luego otro, y llega, Bruselas, año 3000, páramo de cuervos mutantes y hienas con rabia, el óxido ferroso no le impide ver exactamente su objetivo más allá de todos los cielos, oh, Batalá Belenus, guardián del agua caliente y del semen del sol, oh, Batalá Belenus, ya, la observa desde Alfa Centauri, dámelo todo, dice Carlota, y, oh, Batalá Belenus, dispara el magma hacia el marchito planeta Tierra, chorro de miel caliente, disparado y concentrándose en un punto, justo en el punto neurálgico que activará de nueva cuenta a Gaia Pachamama, alrededor del cual se forma una especie de párpado con ese chorro de miel disparado por Obatalá Belenus, párpado, que ahora es un manto gris metálico que se rompe porque bulle, 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 bombón sometido al fuego, malaquita en bruto, viva, ponderosa, Venus prehistórica llena de tumores explotando en Venus prehistóricas, explotando en Venus prehistóricas, llenas de explosiones, lava pintando los cielos, miel, fertilizándolo todo, creando las corrientes y los rumbos cardinales, las primeras nubes, con tormentas férreas, polinizando con coacervados a todos los huracanes, vapor, 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 aguas claras mezcladas con lava, y el nacimiento tectónico de los elementos sólidos, Gaia Pachamama, es caleidoscópica, es Venus bullente, de pepitas de oro, columbita, tantalita, casiterita, cobre, manganeso y zinc, caleidoscópica, con hileras de dragones rodeándola, que serán en breve las nuevas cordilleras, día y noche aún no existen, por el momento son sólo una mole de carbón, petróleo y caucho, en constante movimiento, polviando la piel de Gaia Pachamama, pelota de estaño brillosa, cual guanábana a sabache, ¿cuántos fetos estás naciendo en ti misma? Pecera de animales titánicos, jugando en círculos, bailando, dando giros, soñándose a sí mismos, Gaia, te estás contando las historias que guiarán tus más profundos mitos, pero, por eso, tus cicatrices surgen de las aguas en forma de continentes, por eso, el coltán rutila azul en todos tus neurotransmisores, quieres que una nueva forma de vida honre tus carnes pétreas, así que desatas hongos de uranio nutricio, que cual baobabs bendicen la nueva tierra, se escuchan los digeridús, y el nuevo suelo negrísimo sonríe ansioso por arropar semillas, y tú, Gaia, lo que haces es plantar microprocesadores, que florecerán en huevos de metal, y saldrán de ellos los neomayas, haciendo sonar sus caracolas verdes, los neomayas inventarán el cero y el uno, y en sus cuerpos tendrán por lo menos cinco sexos diferentes, intercambiables, que con el paso del tiempo podrán transformarse en muchos más, e inventarán sus dioses, y esos dioses tendrán sus neurorredes sociales adictas a las napsis, y esas redes sociales serán las auroras boreales diarias en los cielos de la nueva tierra, los neomayas sabrán leer esos signos también, por supuesto, y sabrán desde que nacen que en el núcleo de la nueva Gaia Pachamama, donde ellos reinan y crean nuevas tecnologías sagradas, en el núcleo vive una vela encendida, que hace eones fue Carlota, hija de la cava meteorito, que todos los días piensa para sí misma, ojalá esta vez, los neocyborgs con alma, hagan lo correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!